Ahí está, yo me la juego porque esto es un sacerdocio y mi deber es que esta mujer muestre que la otra pelaba y todo lo que tenía. Mirá lo que suena de goma de grosito. Mirá, mirá, mirá. ¿Cómo? ¿Y no lo hace? ¿Y no se desnuda? Esto es lo que hacía. Esto ya es el primer lesbianaje, el lesbianaje de la alta temporada. Tortillando el papá. Pelea en el barco. No, no, pará, que a Ritó le cueste derretirse es una primicia. No se puede creer. Es el show de la bufarda. Que se saque, que se saque. Pero desde cuando a Ritó le cuesta derretirse. No se puede creer. Que se entiendan en la arena y empiecen a pelear. Ahora es una señora casada. Ahora es una señora casada. Que empiecen a luchar en la arena. Lucha de arena queremos. Dale, Ritó, pelá todo lo que te... No, es preocupante para allá. Que la Ritó se nos ponga difícil de taturar, no nos ponga creer. Ahí uno me levanto. Con los hijos está buenísima. ¿Quién le está agarrando? 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 Que se saque el corpín. Piquito, piquito. Chicas, ¿se animan el primer piquito de la temporada? Piquito. No les va a costar nada, tío. Ya. Ya, mirá. No, no, no. No, no, no. Está enamorada de mí. Ya, mirá. Gracias, mirá. No les pido nada más porque seguro que lo hacen. Las queremos en el agua a las dos y por eso cerramos la nota. Al agua a las dos para inaugurar, para bautizarlas en este 2 de enero. ¿Se animan? No, pero no metemos todo por el pelo, ¿eh? Un poquitito nada más. Dale, vamos. Ahí está, todos cuidan el pelo. Ahí está. Bueno, con esto cerramos, le agradecemos un montón a la Ritó. Después de esta escena, ahí está. Ahí está, vayan corriendo. Puro amor. Cuál dos. Mirá, 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 mirá lo que es eso. ¿Qué es eso, chicos? Mirá lo que es eso. Impresionante. Ah, bueno. Te digo la verdad. Perdón, me miedo que se saquen el corpiñol y la Tani se la sacan. Boroncito, Boroncito va de costado para no mostrar, ¿viste? Ahí está, bueno. Si quieren darse algún beso más, ya hemos inaugurado el tortillaje de... Bueno, chicos. ¿Dónde está? Está en la cama, Ritó. No la puede casar. Ritó se casó de nuevo. Es impresionante. Esto provocará el divorcio. El divorcio. Ahí está. Caliente de temporada. Marío aplaude. No, mira, me da las manos. ¿Se escuchan? A ver, ¿me escuchás, Boroncito? Boroncito. Miren el trasero impresionante que tiene la Ritó. Boroncito, ¿me escuchás? Tacos. Bueno, yo no le escucho la Ritó, pero quería preguntarle qué dice el marido, el señor Salinas, de esta escena caliente. La alegra, Boroncito, no sale viva de esa casa, no sale viva de esa casa, Boroncito. No, 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 no. Pues yo pa' la pieza. Uy, se van a meter a la... Como que salen corriendo. Y se van a meter a la parrilla. ¿Van a encerrarse a la casa o van a hablar con el marido? Te digo que me quedé, me quedé, pero... Vamos para allá. Estamos en todos lados. ¿Qué se están escondiendo? Perdón, ¿podemos pedir los primeros toples de la temporada? ¿Todo qué? Vamos, traigo. Queremos... Ahora, ¿qué es lo mazo que tiene la Ritó? No se puede querer, ¿eh? El cuerpo... Impresionante. El camarón es gay igual, no pasa nada. Mandamos todos los que es que teníamos que sacarlo. Perdón, queremos tirada de pileta. No se asusten. Y que se saquen de corpino. Negra, sacate la pollerita, tírense a la pileta, sáquense el corpino. La estrella es María Eugenia Ritó. Lo mío fue cumplir con mi hermoso. O sea, aquí todo, le van a tener que pagar más. Queremos que te saques el corpino. Corpino, corpino, corpino. Está lleno de gente acá. Celulitis en Carlos Paz. Y celulitis tenemos todas, todas nos salen. No es fácil. No, vos no tenés celulitis, mire ese cuerpo que tenés. No tiene nada. Yo recién le decía a ella, hoy me levanté temprano y nos fuimos a correr. Estuve haciendo glúteos. Hizo de todo. El menudo de la misma piscina, ¿eh? Estamos acá esperando. Un beso enorme. Muchísimas gracias, María Eugenia Ritó. Ahí está. Se fue como relajando y empezó a soltarse de a poquitito. Mandamos a por una jornalista que le ha cojado mucho el tema este, pero bueno, se ha relajado y lo ha logrado. Ahí está. Ella, ahora Ritó, cree que ya nos fuimos. Ya nos fuimos. Sí, sí. La llama a Borosito igual, en realidad. Igual la sigue llamando. Va a venir el marido y se va a divertir toda la tarde. La va a pasar bomba. Se van a divertir los tres. Los tres a la piscina. No digamos nada, seguramente se tira la negra, se tira también. Divina, ¿eh? Se cuida el pelo. Ahí está. Eso está bien. Chicos, ¿es y Claudia Fernández son los mejores lomos de la temporada de Carlos Paz? ¿Estamos en condiciones de decirlo? ¿Qué tanto los Ritó como Claudia Fernández son los lomos más espectaculares? ¿Para llegar a ver que es el hombre más famoso del programa? No, no, no. Sí, sí, estamos mirando, analizando. Bien, bien. Al marzo acá llega tan tarde, eso lo hacía en Europa, hace 50 años hoy nadie lo hace. Y acá como es nuevo lo hacen y si lo quieren así se diviertan. ¿Y vos te besoqueabas en Europa? No, pero estoy hablando de verdad, yo nunca ha sido verdad, mi amor. O sea, nada que ver, pero sí he visto muchísimas mujeres. Las que no eran aún, te digo, lo hacen, lo hacían los bonitos, vos los diviertan. Pero ahí, 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 ahí. Acá hay amor, ¿eh? Acá hay amor. Yo digo que ahí. Tenemos el segundo romance de la temporada. Ah, bueno. ¿Listo? La negra no puede creer. Están como locas. Te digo que esto ya me está. No, no, es que aparte cree que no, que no se pongan ni la cucaracha. Con un champa y una floja. ¿Qué dice? Con un champa y una floja. Con un champa y una floja. Ese es el rito, esa es la verdadera rito. Esa es la verdadera rito polvorita, la que nos gusta a nosotros. La que le gusta a Borosita. La que le gusta, sí. Nuestra cronita gusta de la rito ya. No. Es una cosa de locos, pero bueno, es la temporada que se viene caliente. Son profesionales. Son profesionales de siempre también. Las chicas, hablando de chicas divinas, acaban de llegar a... Allá fue, ya dio los resultados que tenía que dar. ¿Cómo allá fue, Juliana? ¿Cómo allá fue, Juliana? Aquellas siguen a full, ¿eh? Aquellas siguen a full, ¿eh? Aquellas siguen a full, ¿eh? Como que se ve lo nuestro también, ¿eh? Familiar. Familiar. Pero vos que has mostrado en su momento todo ese lomaso, que es una pena que no lo muestres tanto, lo mostraste de otro lugar ahora, ¿cómo se vive ese momento? Estamos de vez desde el año que vienen las dos, pero te aviso que encabezo yo a negra, tenés un par derecho de piso. Que encabeza ella, la está conmigo. Si querés encabezar conmigo, arreglámosle. Ah, bueno. ¿Y qué viste a cambiar a rito? ¿Cómo que si querés encabezar conmigo? Y bueno, no está cambiada, él a mí me decía. El acoso está a la hora del día, ¿eh? No, 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 ¿cómo está? Así que, ¿cómo la paramos a la rito? Me voy a superar, me voy a superar, me voy a superar, me voy a superar toda la tarde. ¿Cuándo decís antes que dejaba encabezar porque era como más egoísta o qué? No, muchas veces quisieron los empresarios que hiciéramos revistas juntas y María Eugenia tiene esa cosa de que no, porque si yo voy, yo voy a rito.